Música Debe estar muerto de miedo pero no quiere que nos demos cuenta. ¡Si! Eres un descerebrado. No cabe duda que es un estupido. Ya están listos... ¡Que comience el combate! ¡Acabarán tus días! ¡Acabarán tus días! ¡Tome, es posible que me agrade, pero se le doy con todo mi corazón! ¡Nadie es tan fuerte como yo! ¿Qué le podemos hacer? ¡No va a calar nada! ¡Guarda silencio! ¡Nadie es tan fuerte como yo! ¡Tome, es posible que me agrade, pero se le doy con todo mi corazón! ¡Es el ganador! ¡Solamente se la pasan usando trucos muy estúpidos! ¡Guarda silencio! 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 Gracias.